La obesidad no se trata con cirugía plástica, no se trata con liposucción. La obesidad se trata con dieta y ejercicio o con una cirugía bariátrica. Después, ya que tú estás en tu peso, entonces procedes a reconstruir las áreas que a ti te disgustan. Porque obviamente perdiste peso, fuiste mamá, genéticamente no fuiste agraciada, saliste plana, etcétera, etcétera. Entonces, puedes realizarte una cirugía plástica y sobre todo, después de la cirugía plástica, tienes que cambiar tu estilo de vida, dietas, ejercicio. Y dieta no quiero decir que va a comer ensalada, sino un estilo de vida sostenible y saludable. Porque es mentira que usted va a comer ensalada todos los días.